Hola, soy Francia de Panamá. Para mí la Federación Bíblica Católica FEDIC ha sido una experiencia maravillosa y ha sido una guía para mejor entender el mensaje de Jesús en las Sagradas Escrituras. Este deseo de conocer más profundamente a Jesús nace en mí como servidora en la pastoral de liturgia, luego como agente de pastoral en la Escuela de Formación Bíblica y últimamente en los estudios de teología en la Universidad Santa María del Antiguo. En este caminar he tenido mucha experiencia de evangelización en algunas comunidades en la perifera de la Ciudad de Panamá, por ejemplo en las comunidades rurales de Huacuco y Capira al este y oeste de la Ciudad de Panamá, en apoyo a la formación de los delegados de la palabra. Más que evangelizar, he sido evangelizada. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad y espero poder continuar sirviéndole.